Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Motoclub TV, un programa exclusivo de motos de Santiago del Estero. Hoy te vamos a presentar dos motos alemanas, la moto más copiada, con los muchachos Cabo de Vila y Germán. No te muevas, quedate y mira esta moto tan novedosa. Hola, me llamo Germán Marcos, me dicen chino, soy integrante del club de motos antiguas Santiago del Estero. Bueno, yo soy Carlos María Cabo de Vila, soy de la ciudad de La Banda, tengo una pequeña industria y bueno, me gustan las motos antiguas. Hace cerca de ocho años he comprado una moto de KW que estaba bajo un árbol, 25 años he estado parada, la pobre. Le he comprado por la fortuna de 50 pesos y de ahí en adelante la he empezado a restaurar, ir buscándoles cosas, encontrando, he tenido que comprar otra moto para hacer una, repuestiarla. He pasado por varios mecánicos, el mecánico que la hace vivir es chucha de la independencia, pero el mecánico que me la termina realmente la moto, la funcionaliza, la deja bien en la parte de estética, ciclística, y todo es el famoso Quito Gutiérrez de Huaycondo. Esta vuelta me tocó restaurar una DKW modelo 60, es una DKW 125, me llevó casi cuatro años en restaurarla, la compré con muchos faltantes, tuve que comprar como cuatro pedazos de moto, me llevó de la misma para tratar de conseguirle algunas piezas, es una moto muy confiable, quedó bastante bien, prácticamente un 90% de originalidad. Bueno, tengo la moto, la he restaurado, 90% original, algunas cosas no le he podido poner original, me ha costado ocho años conseguir casi todas las piezas, es una moto muy confiable, es una moto bien simple, justica, pero ahí está en su simplicidad, la hace bastante confiable, es una moto que vos arrancas, sales, vuelves, y bueno, comparando con la otra moto del club, realmente te satisface porque siempre sales y vuelves. Otras quedan por ahí, a la vera del camino, a la vera de un charco, o por ahí uno está disfrutando el asado con amigos y los hambrieteros la están arreglando, y siempre hay algunas cositas que hacen que uno la valore más a la DKW. Bueno, la DKW es una moto alemana, con muy buenos materiales fabricada, y la mejor cosa que tiene la DKW es que no es una moto vibradora, es una moto muy serena, uno puede andar tranquilamente, y es una real joyita. Bueno, el motor mío, yo le cambié el cilindro, le puse un cilindro de competición, marca Ramela, de la época, el original lo tengo, después tiene todas sus piezas originales, menos el encendido. El encendido lo hice electrónico, porque estas motos tenían dínamo, y no recuperaban con facilidad la batería, y bueno, era todo un problema arrancarlas y tenerlas en marcha. Así que le puse encendido electrónico, pero después toda su ciclística está totalmente originada. Es una moto alemana, es una moto alemana, este modelo 59, es un motorcito muy fiel, la DKW en ese tiempo se dedicaba solamente a motores dos tiempos, la sigla DKW significa Das Klein der Hunder, que en alemán significa la pequeña Gran Maravilla. Una moto de dos tiempos, una moto de dos tiempos, con una ciclística de rodado 19, tiene un tanque con bastante autonomía, y bueno, hasta el día de hoy siguen durando y siguen andando. En Santiago solamente conozco que tengamos andando DKW dos personas nada más. Bueno, tiene freno a campana, a tambor sería, buenos frenos tiene, porque son bastante grandes para su rodado, tiene una caja de tres velocidades, bueno, tiene una velocidad crucero de 60 a 70 kilómetros tranquilamente. Es una moto que es muy confiable para hacer viajes medianamente largos, ¿no es cierto? Pero es una moto interesante, y no hay muchas, están en extinción ya. Y bueno, así de DKW, después pasa a la fábrica, que es la fábrica original, cada circulito de la marca, significa una fábrica, que era DKW, Audi, Autounión, que se unen y queda originalmente hoy en día, queda la marca Audi. La moto que la he comprado, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con paciencia, pero me satisface totalmente, le tengo un cariño muy especial, he tenido muchas ofertas de compras, pero nunca me desprendería de la pequeña Gran Maravilla. No te muevas, que todavía queda mucho más Motoclub TV. Ya viste la primera parte de estas dos DKW, ahora te mostramos un informe, para que puedas conocer un poquito más de estas motos. Gracias. 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 La pequeña Maravilla. La pequeña Maravilla significa esas palabras, y que fue particularmente famosa en la historia del motociclismo, por su producción de motores, básicamente de dos tiempos, hecho que más tarde fuera extendido a sus automóviles. Pero hoy nos interesa la moto, obviamente, como siempre, y esta marca alemana nació en 1919, como para que tengas una referencia. Alcanzó muy rápidamente su gran desarrollo y hacia 1928 ya se había convertido en el primer fabricante mundial de motos. En el 39, época más o menos de la Guerra Mundial, como para que te des una idea, DKW lanzó su modelo más famoso e influyente. Estamos hablando de esta RT-125, esta pequeña máquina ligera, creada por Herman Weber, iba impropulsada por un motor monocilíndrico de dos tiempos, con una caja de tres cambios y una potencia, te des una idea, de 4,8 caballos de fuerza, así es, con 5.000 revoluciones. 4,8 caballos de fuerza, realmente uno lo ve como diciendo que poco, pero en esa época era realmente un gran avance científico. Su diseño era tan bueno que siguió fabricándose prácticamente sin variaciones después del conflicto sobre el cual estábamos hablando, que era la Segunda Guerra Mundial, por su ligereza, por las prestaciones que tenía y la gran fiabilidad y durabilidad. Se compitió, y esto te voy a dar un dato muy interesante, y de acá nos vamos a agarrar, en la copia de motos más usada por todas las fábricas, o sea, fue la moto más copiada, así es, esta moto que tienen acá los muchachos, que te estamos presentando en Motoclub TV, en aquella época fue la moto más copiada. ¿Por qué se habla de más copiada? Porque nada más y nada menos que la RT 125 tuvo una forma ciclística, el motor ha sido tan bien hecho que hasta, así es, los japoneses, Harley, lo que es la BCA, fueron los que la copiaron. Estas copias descaradas y prácticamente invariadas de esta moto fueron, entre otras, la BCA Batman de la D1 de 1949, que se convirtió en récord de ventas y el modelo más lucrativo de la historia de BCA, poca cosa, o sea, copiaron el modelo y BCA salió para adelante. La Mosca y Zetas soviéticas, la Morini 125, 1946, la Yamaha IA-1, que se lo decía el dragón rojo, y, atención, la Harley Delvison Hammer, 165 de dos tiempos. Asómbrese usted, señor, en USA esta moto sigue teniendo su propio club de fans. La marca DKW produjo esta moto entre el 39 y el 52. Y, más allá de eso, hay que destacar también que en 1928 se inició la actividad deportiva, con motos módulos cilíndricas de 175 centímetros cúbicos y 250 centímetros cúbicos. Y en el 32 se produjo un acontecimiento muy importante, esto vale remarcarlo, porque DKW, Hodge, Audi y Hander se fusionaron, formando el grupo denominado Autonium. Autonium, la verdad que una gran historia, una gran moto con mucha historia, mejor dicho, que te presentamos acá en Motoclub TV, para que la puedas disfrutar. Nosotros te tiramos este dato histórico, ahora nuestros amigos Cabo Deville y Germán van a seguir conversando un poquitito más sobre estas bellezas que tienen, porque realmente las conservan de una manera extraordinaria. Quedate porque todavía queda mucho más de Motoclub TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La moto vieja es una adicción para uno. Generalmente, todo lo que estamos en esto, tenemos un amor por ella y una dedicación tal que a veces nos lleva horas, horas de nuestra vida. Y después de mi señora viene la moto, no quiero decir antes porque se puede enojar, pero no, no, es algo que realmente, el que quiera ingresar al mundo de la moto es algo muy lindo, hay mucha confraternidad, mucha caballerosidad, mucha amistad, aparte se comen unos asados espectaculares, uno se divierte, es una tribu, una confraternidad que se ha formado y que realmente he podido, y estoy muy orgulloso de cosechar tantos amigos aquí en Santiago y tanto en los encuentros que realmente regocijan el alma y el corazón del integrante. Bueno, yo en mi caso, gracias a Dios, yo ya tengo mis hijos grandes, mi mujer me apoya totalmente, no tiene ningún inconveniente, con decirte que me la deja poner en la cocina de la casa, a la moto. Así que, bueno, a pesar de que tenemos garage, la tengo en la cocina de la casa porque no quiero darle ningún tipo de golpe cuando se entra el auto, se lo saca, ¿no es cierto? Pero no, no, perfecto, yo con mi mujer en ese sentido, ella me apoya totalmente en lo que hacemos, así que no, no tenemos drama. Mis hijos ya son grandes, ya cada uno está en lo suyo. En una época cuando mi hijo, el mayor, que es varón, tenía 16, 17 años, me deshice de alguna moto porque tenía miedo de que se dé un mamporro con la moto, bueno, en fin. Pero después lo retomé de nuevo, la adicción. Todavía uno siempre anda detrás de su moto, siempre anda detrás de su moto, mi hijo la valoriza mucho, toda mi familia, y bueno, costó su tiempo, paciencia, sobre todo paciencia y ganas. Pero lo que vos ganas en amistad y compañerismo y confraternidad, eso es invaluable. Nosotros somos, este, nosotros somos el club de motos antiguas, que ha nucleado el club de motos siambretas, porque la mayoría son siambretas. Y después nos hemos empezado a integrar los dos leones de la DKW, y después otras motos también de otras marcas, chilera, motobus, y el que se quiera acercar puede venir. Si conseguimos otro que pueda feliz poseedor de una DKW, obviamente va a ser muy bienvenido. Aparte de esta moto, restauré unas cuatro o cinco motos más, algunas en tiempo de necesidad las he negociado, otras las sigo teniendo, pero bueno, es lindo. No, 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 yo con los amigos siambreteros tengo muy buena relación, y me parece perfecto que cada uno tenga la moto que realmente le gusta. No me tiro en contra de ninguno. La siambreta es buena tecnología, imaginate que una siambreta del año 60 es cardánica, y son pocas las motos cardánicas. No hay que darle tanto a los siambreteros, porque realmente son muchachos que ponen todo su empeño y esfuerzo para mantener una moto vieja. Pobre gente que tiene, yo les tengo mucho cariño, porque es gente muy abnegada, muy abnegada, porque cuando uno está comiendo el asado, ellos están arreglando la moto. Uno está saliendo, ellos lo tienen que patear un día antes. Bueno, pero son amigos, tenemos mucho cariño, no todos podemos tener DKW, sino el mundo no sería como es. El sentir de andar en moto es algo que te da una sensación de libertad, y de placer, y de bienestar. Yo le pido a todo aquel que posee una moto que la disfrute, pero que la disfrute en el buen sentido de respetar las normas de tránsito, respetar la seguridad vial, usar el casco, ser prudente. A la moto hay que disfrutarla, hay que andar despacio, paseando, sintiendo la sensación de andar en dos ruedas. Y el tema de las motos antiguas, realmente el que usa moto y sabe andar en moto, va a respetar los semáforos, va a respetar la velocidad, va a respetar el casco, va a respetar las normas de tránsito, que al día de hoy nos llevan 380 muertos en Santiago. 380 muertos de accidentes en moto. Y bueno, es la principal causa de muerte que tenemos aquí en Santiago del Estero. Pero yo creo que si todos ponemos nuestro granito de arena y empezamos a convencer a la gente de la razón del uso del casco y de la seguridad vial, yo creo que vamos a poder disminuir toda esta cifra alarmante y poder disfrutar de las motos. Porque a mí, yo no condeno, no puedo condenar a un chico que anda en moto porque está sintiendo una sensación que yo la siento, de libertad, de placer, de bienestar, pero hay que enseñarle, inculcarle todo lo que es la seguridad vial. La solución está en educarlos, en concientizarlo a los chicos de que es un medio de movilidad y no es un arma. A la moto hay que tenerle, no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto. Los chicos, bueno, como todo muchacho joven, qué sé yo, salen a hacer lucuritas. Pero bueno, yo pienso que hay que concientizarlos. Concientizarlos desde Jardín de Infantes, ya desde Jardín de Infantes empezarles a inculcar el tema de la moto, porque uno no sabe si el día de mañana su chico no va a tener una moto para andar. Yo pienso que es importante seguir con el tema de la concientización a la juventud de que usen casco, que no anden haciendo locuras en la calle, a pesar de que ahora hay muchas motos, ¿no es cierto? Ahora hay una cantidad de motos terribles. En mi época éramos poquitos los que andábamos en moto. No te muevas que todavía queda mucho más Motoclub TV. Buen día, amigos de Motoclub TV. Aquí estamos en un nuevo informativo del Club de Moto Antigua Santiago del Estero. En esta ocasión es para informarles la nueva fecha de la quinta fecha de regularidad de nuestro campeonato de este año. Esta fecha se realizará el 30 de este mes y los invitamos a todos el domingo 30 a las 9 de la mañana en la estación de servicio de Solía Independencia, donde nos juntaremos y organizaremos la salida como todas las fechas que venimos haciendo. Contaremos con la ayuda y la colaboración de mucha gente que se está acercando y en especial de la gente del Consejo de Seguridad Vial de la provincia. A su vez también lo invitamos a los nuevos integrantes o a la gente que tenga sus motos y que quiera participar con nosotros para que nuestro club crezca y tengamos un buen número de participantes. La última fecha, la verdad que fue un éxito a Beltrán y nos gustaría repetir la misma cantidad de motos. También estamos en bloques oficiados por Optica Bechavista, de la cual se realizara un sorteo de una orden de compra de 300 pesos. Para acceder a este sorteo tienen que mandar un mail a motoclubtv.com.ar Mandando sus datos y el sorteo se realizará el domingo 7, donde informaremos quién es el beneficiado con el sorteo. Y bueno, Sergio Sebastián, al creador, a un lindo lente de la Optica Bechavista, que realmente siempre nos acompaña en todos estos eventos al club. Bueno, los espero. Quería mandarle un saludo especial a Angelito y que se ponga bien. Y que bueno, vamos a ver el domingo cómo nos va. Espero que el frío, que tenga un día tan lindo como hoy, para poder pasar un domingo especial entre amigos y con las motos, que es lo que tanto nos gusta. Y ahora, por favor, quédate porque sigue mucho más Motoclub TV. ¡Suscríbete al canal!